Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Tercer Seminario de Educación Patrimonial en la Escuela. Quería pedir a todos los asistentes que para que las conferencias fluyan con normalidad, mantengan micrófonos y cámaras apagadas durante las intervenciones. Todas las preguntas que tengan pueden hacerlas a través del chat y yo las leeré al final de cada intervención. Estas conferencias se graban, con lo cual si en algún momento no pudiesen verlas o quisieran verlas en otro momento, acabarán alojadas en nuestra página web más adelante y, por supuesto, nos pondremos en contacto con ustedes para que tengan la referencia de esos vídeos. La inauguración va a correr a cargo de cuatro personas representantes de las cuatro instituciones que organizan este seminario. Empezaremos por doña Araceli Péreda, presidenta de Hispania Nostra. Araceli, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Hace tres años, dos instituciones directamente conectadas con la enseñanza, la Fundación SM y la Fundación San Miguel de la Cogolla, junto con la asociación a la que represento, Hispania Nostra de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, organizamos el curso de Educación para el Patrimonio desde una perspectiva de cooperación y de transversalidad. Tres instituciones sin ánimo de lucro y con finalidades diferentes, pero decidimos abordar juntas uno de los programas más necesarios en el campo del patrimonio y el de la educación. Era el de Educación para el Patrimonio. Las tres compartíamos el reconocimiento de la importancia de la educación formal e informal y en todas las etapas de la vida y cuando se está interesado en nuestro patrimonio cultural para que pueda ser transmitido a las generaciones que nos sucedan. Porque tenemos un lema, porque sin educación el patrimonio tiene un pobre futuro, pero sin patrimonio no hay futuro. Al proyecto inicial que promovimos las tres instituciones se ha incorporado un nuevo socio, la Fundación Obrapía de los Pizarro, a quien damos la bienvenida. No es necesario poner de relieve ante ustedes, que son personas convencidas, la importancia del conocimiento y de la sensibilización individual y colectiva por los bienes culturales que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. El conocimiento, creemos que promueve el deseo de participar en su conservación y en su difusión y es el origen de la participación social, que es a su vez el puente imprescindible entre quienes son responsables legales de la conservación del patrimonio cultural y natural y de quienes disfrutan y usan ese patrimonio. Esa necesidad de educación para el patrimonio está reconocida, tanto por los organismos internacionales, como el Consejo de Europa, como por los nacionales, a través del Plan Nacional de Educación para el Patrimonio y es aparentemente compartida por todos los estamentos sociales, pero la realidad nos muestra que no se dedican los recursos necesarios para conseguirlo. No obstante, creo que nuevos factores sociales, económicos, técnicos, están produciendo una progresiva transformación del interés de la sociedad por el patrimonio cultural y natural. Hay algunos elementos que nos permiten vislumbrar un futuro esperanzador, como la convicción de que la conservación del patrimonio genera desarrollo social y económico, o la vital contribución de las nuevas tecnologías y de las redes sociales a la difusión y el conocimiento del patrimonio, o la progresiva especialización de educadores y gestores culturales, de propietarios y de las diversas instituciones del Estado. España Nuestra es una asociación que agrupa a personas que de manera absolutamente generosa con su tiempo y con sus recursos promueven la conservación del patrimonio y su uso para que lo disfruten los ciudadanos y uno de sus principios más arraigados es el de sumar, colaborar con las otras instituciones, tanto privadas como públicas, con la esperanza de que la suma se convierta en multiplicación. Damos soporte y hemos creado redes con otras asociaciones nacionales e internacionales de carácter cultural. Y otra de nuestras señas de identidad es la participación, la promoción de la participación social. Pero eso, por eso como motivo de la celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural, instamos al Ministerio de Cultura y Deportes a ratificar el convenio a la Convención de Faro, que fue promulgada en 2005 y que España aún en ese año no había ratificado. Dicha convención nos pareció fundamental para el reconocimiento a la promoción y el desarrollo del patrimonio cultural y la necesidad de la colaboración social en ella. Y finalmente, gracias a la receptividad del equipo ministerial, fue ratificado en 2018. Los 45 años de recorrido de España Nuestra nos han mostrado, de manera cada vez más evidente, la necesidad de concienciar a la sociedad civil respecto al patrimonio cultural y natural y constituye un elemento revalorizador y plenamente integrado en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el cultural, en el paisajístico, es decir, en nuestra vida cotidiana. Por eso tiene tanto interés la conferencia inaugural de estas terceras jornadas de educación para el patrimonio que realizará don Francesc Pla y también porque el convenio, ya que el convenio de Faro constituye, como les digo, un documento clave, en mi opinión, para la participación ciudadana y el compromiso de transmisión y disfrute del patrimonio. Es importante la participación social. También nos parece que el conocimiento de nuestra historia y de su reconocimiento como patrimonio a cuidar, a difundir y a respetar es fundamental. Por ello es de gran interés la conferencia de doña Carmen Iglesias, la directora de la Real Academia del Estado. Aprenderemos mucho y serán sumamente interesantes las presentaciones sobre ejemplos de buenas prácticas para fomentar la participación ciudadana a través de la educación y espero que estas dos jornadas les abran nuevos horizontes y les provequen mayores deseos entre todos los participantes de colaborar con instituciones que, como Hispania Nostra, se esfuerzan para que nuestro patrimonio cultural sea conocido, disfrutado y transmitido a un futuro lo más lejano posible. Les deseo que estas terceras jornadas les resulten útiles y aporten ideas para mejorar nuestra educación. Salud y mucha suerte. Muchas gracias. Ahora damos paso a doña Maite Ortiz, directora general de la Fundación SM. Muchas gracias Teresa. Muchas gracias Araceli también por tus palabras. Y buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí poder participar en la inauguración de este tercer seminario de Educación Patrimonial en la escuela. Agradezco sinceramente a todos y a todas los que nos escuchan ahora y los que nos escucharán más tarde. Son casi 600 personas las que dedican su tiempo a compartir con nosotros estas jornadas y nos parece que es muy interesante también reconocer a aquellos que dedican su tiempo a trabajar por la educación. Quiero nombrar y acordarme especialmente de los maestros y las maestras y los educadores en general por la labor encomiable que están realizando en este tiempo tan convulso. No quiero dejar de tener un recuerdo especial para aquellos maestros y maestras de la isla de La Palma que en este momento están sufriendo porque no están pudiendo asistir a las escuelas en muchos casos y están viendo cómo sus alumnos están viviendo situaciones, y ellos mismos, situaciones que les están llevando a vivir de una manera intensa lo que la naturaleza es capaz de hacer. Voy a presentar un poquito quién es la Fundación SM, para aquellos que todavía no nos conozcan, de manera muy breve, para no entorpecer la participación de los demás. Pero bueno, sí que quiero recordar que somos una institución educativa centrada en la construcción de un mundo mejor para todos. Tenemos un propósito que es educar en el bien común para un mundo mejor y es una institución que se creó en el año 1977 y tenemos presencia en 10 países en Iberoamérica. ¿Qué hace la Fundación SM? Bueno, pues la Fundación SM trabaja para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás. Tenemos dos retos estratégicos. El primero es la equidad educativa, con una atención muy especial al fomento de la lectura como un aprendizaje imprescindible para la vida. Y el segundo tiene que ver con una educación para la ciudadanía global. Desde hace más de cuatro años entablamos una conversación abierta con los diferentes agentes de la comunidad educativa en todos los países en los que estamos presentes para entre todos reflexionar sobre el modelo de escuela que se necesita para responder a los desafíos actuales y los venideros que serán tan complejos o más que los que estamos viviendo ahora. Después de un trabajo intenso en los que han participado más de 300 instituciones llegamos a la conclusión de que es necesario formar a ciudadanos y ciudadanas globales desde la perspectiva de la ética del cuidado en un sistema relacional como es la escuela. Es justo en este marco en donde se sitúa nuestra participación en este tercer seminario de educación patrimonial. Estamos encantados de participar en este curso que tiene como objetivo fundamental mantener una línea de diálogo e intercambio de conocimiento entre las escuelas y las personas de las instituciones patrimoniales. Nos parece muy importante que el patrimonio siga siendo y siga poniéndose en valor en los programas de educación. Realmente el patrimonio es ya una parte esencial del currículo en diferentes materias como lengua, literatura, historia, geografía, arte, en sus múltiples manifestaciones, química, biología. En general las ciencias sociales y naturales son un patrimonio que contribuye a la formación integral de las personas. En este sentido vemos en este seminario una contribución más a las conversaciones sobre educación para una ciudadanía global con sentido desde la perspectiva de la ética del cuidado que como decía antes estamos llevando a cabo en la fundación de manera conjunta con las escuelas. Es una reflexión compartida con ellos sobre la necesidad de una educación de los niños y las niñas que han de afrontar los desafíos del siglo XXI teniendo en cuenta el cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. En este marco es donde se produce el encuentro entre las cuatro instituciones que mencionaba ya Araceli, la Fundación SM Hispania Nostra, una institución que nos acoge en su plataforma virtual y nos impulsa en esta aventura, la Fundación San Millán que es una buena compañera de viaje en nuestros proyectos y la obra Pía de los Pizarro, también compañera de proyectos y amiga desde hace años. Esta es la tercera edición de este seminario, todas las anteriores han tenido una valoración muy positiva por parte de los participantes y estamos seguros de que esta lo va a tener también. Quiero destacar otras actividades que se desarrollan de manera conjunta entre las cuatro instituciones como son el proyecto europeo Ritacha Hubs realizado dentro de las ayudas Erasmus, por el cual hemos obtenido el Premio de Europa Nostra 2021 en su modalidad del proyecto educativo y que el jurado lo destacó por promover el intercambio cultural entre los jóvenes, incitándoles a explorar y compartir su propio patrimonio cultural y el de otros jóvenes europeos. Este premio Europa Nostra, así como la realización del presente seminario, no son sino el fruto de estos esfuerzos y sabidurías compartidas que nos hacen mejores y más eficaces a las cuatro instituciones juntas. Agradezco desde aquí el trabajo realizado por estas cuatro instituciones, por los colegas de las cuatro instituciones representadas, pero también de las personas responsables en la organización del seminario, concretamente Bárbara, Jasna, Almudena, Mariola, Hernando y Chema. Muchas gracias por vuestro trabajo. Sin vosotros no hubiera sido posible. Repito las gracias a todos los participantes y también a los ponentes en las mesas de diálogo por su disposición y su colaboración. Esperamos que el seminario les sea provechoso y que entre todos continuemos en esta misión de educar en el bien común para un mundo mejor. Muchas gracias. A continuación tenemos a don Hernando de Orellana Pizarro, presidente de la Fundación Obrapía de los Pizarro. Gracias. Muchas gracias a Araceli, a Maite, por las palabras que nos han dirigido antes y que sirven de introducción y de inauguración de esta jornada. Y yo voy a ser el debe porque como a continuación tendremos que explicar el contenido de nuestra Fundación y nuestra relación con el patrimonio en la mesa redonda siguiente a la conferencia inaugural, pues me voy a centrar en lo que para mí ahora mismo es lo importante. Por un lado es mostrar mi enorme, esa enorme satisfacción que nos sentimos desde la Fundación por habernos integrado, habernos podido integrar y por la magnífica acogida que hemos recibido del grupo de fundaciones que venían en los años anteriores desarrollando el seminario, que como ya se ha dicho repetidamente, son la Fundación Santa María, la Fundación San Guillán de la Cogolla y Europa Nuestra. y poner de manifiesto el interés que compartimos todos en lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y cultural del español y en nuestro caso también por esa enorme vocación hispanoamericana que echa raíces en la propia esencia de nuestra Fundación. Nuestra participación aquí la abordamos con una gran esperanza y con el deseo de contribuir a proyectar este seminario a poderlo contribuir en su prolongación en el tiempo y con la esperanza también de que nuestra particular aproximación al patrimonio histórico y nuestra experiencia, también particular por el tipo de institución que somos y con el tipo de fundación que somos, pueda servir, pueda ser una aportación interesante tanto para las instituciones con las que compartimos este viaje como para todos los asistentes al seminario. Espero que lo disfruten, que lo aprovechen y no me queda más que repetirlo, agradecido que estamos, que hayan tenido el interés de inscribirse para poder compartir con nosotros estas horas y estos conocimientos. Muchísimas gracias. Por último, tenemos ahora a doña Ana Zabalegui, que es directora general de Cultura de la Rioja y vicepresidenta de la Fundación Semillán de la Cogolla. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a todos los participantes. Creo que tanto el número de participantes como su representación territorial y mundial dice mucho sobre la importancia de este seminario y creo que eso es muy importante. Quiero saludar y agradecer también, por supuesto, a los ponentes su participación. Quiero agradecer a las entidades que me han precedido en esta presentación, a Hispania Nostra, a la Fundación SM y a la Fundación Obrapía de los Pizarros, la colaboración que han tenido también con la Fundación San Millán de la Cogolla en este proyecto que hoy nos congrega aquí. Como ya han dicho mis predecesores, este seminario les va a proporcionar, sin duda, y eso es lo que pretendemos, una experiencia de enriquecimiento y aprendizaje. Nos hubiera gustado, sin duda, que lo hubiéramos podido celebrar en un entorno privilegiado como son los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla. Como saben, son patrimonio de la humanidad desde 1997, pero todos ustedes saben que por las circunstancias actuales no hemos podido hacerlo así. Esperemos que sí podamos hacerlo en futuras ediciones y podamos invitarles a todos ustedes. Y aunque hayamos perdido esta presencialidad y este contacto, estoy segura de que también lo vamos a aprovechar todos mucho. Y, sin duda, yo creo que uno de los grandes aportes de este seminario es que, frente a muchos programas que muchas veces las instituciones patrimoniales ofrecen a los centros educativos, pero que son diseñados por las propias instituciones sin analizar en profundidad y compartir las necesidades e intereses de los propios centros educativos, este curso lo que pretende precisamente es que estas cuatro instituciones que tienen tanto que ver con el patrimonio y la educación se hayan unido ya hace unos años con el objetivo precisamente de abrir esa necesaria línea de diálogo e intercambio entre el profesorado y los gestores de las instituciones patrimoniales para redifinir los programas de educación patrimonial y adaptarlos a las necesidades compartidas de aprendizaje de los alumnos. En el caso de la Fundación San Millán, y casi desde nuestros comienzos, venimos desarrollando un amplio programa patrimonial conocido como Emilianenses, que pretende, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Mundial sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, estimular a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, el respeto y el aprecio del patrimonio, a través del ejemplo concreto de los monasterios de San Millán, de su uso y uso y de su entorno. Es un proyecto, como bien ha dicho Maite, que ya en 2011 recibió el Premio Europa Nostra en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización, y que este año hemos vuelto a recibir este premio precisamente con el proyecto que hemos participado con otros países, Finlandia, Serbia e Italia, en este proyecto que es Heritage Hubs. Maite lo ha dicho mejor que yo en inglés, pero bueno, más o menos. Dentro de este programa patrimonial se vienen organizando todos los años una serie de talleres para escolares, pero también para el público en general. Y su objetivo es que quienes visiten el Valle de San Millán disfruten de una experiencia en la que a través de actividades variadas, dinámicas, pues puedan descubrir precisamente de una manera personal y experiencial las ideas, las historias, las personas, las tradiciones, las creaciones artísticas, modos de vida, etcétera, etcétera, de este lugar que, como todos ustedes saben, es la cuna del español. En definitiva, todos los valores patrimoniales que hicieron que los monasterios de su uso y uso y su entorno fueran declarados Patrimonios de la Humanidad. Añadiré, ya para ir acabando con mi pequeña intervención, que la Fundación San Millán promueve también en colaboración con el Consejo de Europa la celebración anual de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Apoyamos de esta manera también las industrias culturales y creativas como una forma de impulsar la economía en el mundo rural y de, digamos, responder de alguna manera al reto demográfico, que es uno de los grandes retos que tenemos todos también delante de nuestro trabajo. A través del proyecto de Artistas en Residencias, buscamos transmitir una imagen positiva y realista del mundo rural para tratar también, como digo, de afrontar ese reto de la despoblación. Y todas estas iniciativas nos llevan también a formar parte de otro interesante trabajo en red, que es el Faro Convention Network del Consejo de Europa. Así que, como ven ustedes, la preocupación por el patrimonio y, sobre todo, por cómo transmitirlo, enseñarlo y que pase de alguna manera a ser parte de los actuales habitantes ciudadanos y ciudadanas, ha sido una constante en la vida de la Fundación San Millán. Así que creo que tenemos unas jornadas por delante que van a ser muy interesantes, que nos van a ayudar muchísimo a todos, desde luego a nosotros sí. Así que muchísimas gracias a todos. Disfruten de este curso, aprendan mucho, es lo que procuraremos hacer nosotros. Y gracias a los magníficos ponentes por haber estado dispuestos a darnos su conocimiento y su tiempo. Y creo que después de estas cuatro intervenciones, entre todos, declaramos inaugurados este tercer seminario de Educación Patrimonial en la Escuela. Muchas gracias. 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 Gracias.